Entonces, con ese dato yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto le cuesta al Estado colombiano solamente o cuánto se gasta al Estado colombiano solamente en funcionamiento? Solamente en pago de nómina, por ejemplo. Bueno, en funcionamiento, de los 523, como él dijo ahora, es que ¿quién podrá defenderlo? Yo estoy acá que le salto aquí como el chapulín. Pues muchos de nosotros. Lo que pasa es que no tenemos las mayorías. Y sobre todo en la Cámara. Y sobre todo en Cámara, sí señor. En el Senado hay un verdadero contrapeso. Ahí hay unos senadores de verdad, en la Cámara, pues qué pena, muchos genuflexos. Y dentro de los genuflexos, varios antioqueños. Ah, y antioqueñas. Y antioqueñas. Pero le voy a decir, esto que usted dice es totalmente cierto. De 523 billones, 320 son funcionamiento. Pero le voy a explicar, el funcionamiento se divide en tres grandes etapas. ¿Cuál es la primera etapa? El sistema general de participaciones. Que es lo que la nación le manda a los municipios y a los departamentos. Eso es inversión. Eso vale 82 billones de pesos. ¿Y eso no llega al fin y al cabo de las regiones? ¿Cómo? ¿Eso no llega al fin y al cabo de las regiones? Claro, eso llega a las regiones. Son 82. Sí. Entonces estamos en los 320, 80. Yo le estoy explicando gasto de funcionamiento. Sí. Eso es una calificación inadecuada. Esos 82 billones realmente es una inversión. Porque eso llega a Antioquia, no sé cuánto llegarán. 6, 7 billones. ¿Llegan para qué? Para pagar médicos, para pagar maestros, para saneamiento básico y agua potable, para libre destinación. Incluyendo ahí está el deporte, la recreación y la cultura. Hay otro porcentaje grande, como 70 billones de pesos para pensiones, para pagar pensiones. El Estado tiene que pagar pensiones. Hay otros que llaman el aseguramiento en salud, el régimen subsidiado, que es la prima que pagan los que conocemos como el CISBEN, que es la gente que no trabaja. Eso también es inversión. Pero hay un rubro muy importante que se llama gasto de funcionamiento burocrático. Esa es la nómina. Pero no todo puede ser respectivamente la nómina. Porque ahí están 400 mil hombres de las Fuerzas Armadas y de Policía. Ahí están los jueces. ¿Cierto? Y ahí también hay... Maestros. Sí, y la nómina normal de un Estado. Pero también hay embajadas y consulados y contratos con los grupos indígenas para que vayan a las manifestaciones. Y contratos para los eventos que son los que le hacen esos grandes montajes en la Plaza de Bolívar, para que le vaya tan poquita gente. Y la que le va, le va transportada. Le va como incentivada. Va gente hasta del Cauca. Esa cantidad de buses y de chivas, esas van para allá. Entonces, ahí está la plata para que el Ministerio de la Equidad, el que maneja Francia Márquez, que ya lo desapareció en la Corte Constitucional. Lo que pasa es que la Corte lo desapareció, pero es que a partir del 2026. Que eso es tan raro. Es una cosa, se desaparece, se desaparece. Bueno, a partir del 2026. No, no.